Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Ocho de cada diez mujeres que caminan por las calles del centro histórico de Guadalajara han sufrido violencia sexual. Esto lo revela un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual además señala que el 70% de las encuestadas han sido víctimas de manoseo y seis de cada diez han sido perseguidas por un desconocido en la zona centro de la ciudad. En otra información, 7.000 nuevos casos de cáncer de pulmón son detectados en México al año y se estima que 21 personas fallecen a diario por esta enfermedad. Por ello, especialistas reunidos en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología coinciden en la importancia de diagnosticar este padecimiento de manera oportuna. Cabe mencionar que en la actualidad, 95% de los casos se identifican en etapas avanzadas. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la información de Canal 44, La Señal de Todos. Gracias por ver el video.